Al que me ciñe de poder Al que me ciñe de poder Solo a él le alabaré Solo a él le saltaré Al que me ciñe de poder Al que me ciñe de poder Solo a él le alabaré Solo a él le saltaré En ti serán mi alabanzas En la congregación Y cantaré y alabaré Tu nombre Señor En ti serán mi alabanzas En la congregación Y cantaré y alabaré Tu nombre Señor Al que me ciñe de poder Al que me ciñe de poder Solo a él le alabaré Solo a él le alabaré Solo a él le saltaré Al que me ciñe de poder Al que me ciñe de poder Aquel que me ciñe de poder Al que me ciñe de poder Al que me ciñe de poder Solo a él le alabaré Tu nombre a él le alabaré Tu nombre Señor En ti serán mi alabaré Tu nombre Señor Tu nombre Señor Tu nombre Señor